¿Y qué te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida? Que para mí no existía otra salida y que esta herida jamás se sanaría Vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentra salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor, pero aquel papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Así es, mija Vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor En las redes sociales Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Y ahora eres tú la que más tereme